Madre cariñito santo, ven alumbra mi existir Madre cariñito santo, ven alumbra mi existir Sin ti mi vida es un llanto, sin ti no puedo vivir Sin ti mi vida es un llanto, sin ti no puedo vivir El llanto que estoy vertiendo es amargo como mi vida Lloraré siempre tu ausencia para sufrir el nacido Lloraré siempre tu ausencia, padecer es mi destino El llanto que estoy vertiendo es amargo como mi vida Lloraré siempre tu ausencia para sufrir el nacido Lloraré siempre tu ausencia, padecer es mi destino Una producción de Jumacú Es Media Lloraré siempre tu ausencia, padecer es mi destino